Amigos Ayer caminando por una avenida Al parar de repente en la esquina Desde sus labios sentí que era mía Aquella linda mujer Ya llevo seis meses saliendo con ella Es tan fácil de amar Todas las noches la llevo conmigo a pasear Y la regreso temprano a su casa para que pueda soñar Ella Es tan frágil, tan dulce, inocente, sin ninguna maldad Está llena de amor, de cariño y de sinceridad Lo mejor que he tenido en mi vida Lo puedo curar Amigo, esa mujer a quien dices que amas Es quien devora mi cuerpo en la cama Una tigresa vestida de seda Hambrienta por mí Ella hace el amor como una salvaje En cuanto al sexo ella es una insaciable Me tiene el cuerpo gastado y cansado de tanto querer Ella Hace tiempo es mi amante prohibida El placer ilegal Ni me atrevo, ni puedo, ni quiero de sus garras escapar Es un vicio que llevo en mis penas que no puedo evitar Ella Que aparenta ser dulce, inocente, sin ninguna maldad Es la fiera que llena mi vida de felicidad Ha logrado envolver a los dos Que casualidad Amigos, me alegro tanto que hayan hablado Intentamente a los dos he escuchado Ahora les pido que escuchen muy bien lo que voy a decir Después Tanto tiempo de estar separados Quiero decirles que al fin me he casado Con una dama que un día muy lejos de aquí conocí Yo Maquiné que algo estaba pasando cuando un día la vi Caminando de brazos de otro presente hoy aquí Es difícil tener que aceptarlo La vida es así Ella La que es tu novia tan dulce y tu amante Enfrienta de placer La que en las tardes oscuras a ustedes logró enloquecer Hace años la hice mi esposa Ella es mi mujer Ella Jura que nos quiere Fingiendo cariño se apoderó de mí Y yo la hice feliz sin saber la realidad Ella Jura que nos quiere En la vida a veces se dañan esos casos Esa mujer me dejó Con el alma hecha pedazos Ella Jura que nos quiere Jamás pude imaginar Que con mis buenos amigos Ella me fuera a engañar Música Ella jura que nos quiere En el amor y sus labios Acaricié su cuerpo moreno Y a mi pobre corazón Embriago de su veneno Ella jura que nos quiere Ella jura que nos quiere Que sin nuestro amor se muere Ella jura que nos quiere En tiempos de antaño Fue mi gran querer Y ahora en adelante Más nunca en mi vida Yo la quiero ver Música 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 Gracias por ver el video.